Fernando Colunga, el actor icónico de Televisa, estaría por convertirse en padre Fernando Colunga nuevamente es noticia luego de que se diera a conocer la información de que busca seguirle los pasos al cantante Ricky Martin y es que de acuerdo a lo que especulan algunos medios de comunicación Fernando Colunga de 56 años de edad finalmente se va a convertir en padre gracias a un tratamiento y es que se dio a conocer la información de que el famoso actor tomó la decisión de pagar un vientre subprugado incluso en algunos medios de comunicación han asegurado de que este famoso actor habría pagado una suma superior a los 45 mil dólares en una clínica de los Estados Unidos todo esto para poder costear el procedimiento y los tratamientos un tratamiento que además es muy similar al que estuvo utilizando el cantante puertorriqueño sin embargo de momento Fernando Colunga no ha dicho ni ha mencionado nada al respecto incluso pareciera que no se encuentra haciendo ningún tipo de cambio significativo en su vida pues actualmente aún se encuentra en las grabaciones del proyecto en el cual se encuentra trabajando que sería su más reciente proyecto televisivo además también hay que destacar que este famoso histrión suele ser bastante celoso con su vida personal así que lógicamente podemos sospechar que él no compartiera este detalle tan personal de hecho no se sabe si en la actualidad este actor tiene una nueva pareja pues desde que terminó con Blanca Soto no se le ha visto con nadie más de hecho recordemos que hace un tiempo atrás el actor estuvo mencionando que la adopción no era un tema que él tomara en consideración y en sus propias palabras el actor mencionó no es lo mío yo soy una persona que viene de una familia tradicional y yo quiero lo mismo sin pretender copiar a mi familia yo soy hijo ¿cómo no va a ser significativo? creo que la paternidad es algo significativo pero creo que las cosas llegan en su momento así que debido a estas recientes palabras muchos estuvieron considerando que este famoso actor si posiblemente estaría entonces atravesando todo este proceso para tener un hijo de su sangre pues evidentemente a la edad que ya tiene este actor es bastante factible que con los deseos que tiene de tener un hijo requiera entonces a esta posición de un vientre subrogado un método que sería el más apropiado para que él pueda cumplir su sueño así que veremos en los próximos días si realmente entonces Fernando Colunga está atravesando por todo este proceso para aumentar la familia recuerda que si te gustó este video puedes seguirnos dándole clic acá arriba y así formarás parte de nuestra comunidad nos vemos en la próxima ocasión ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!